Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Hoy andamos por aquí por la tienda de Sam's Club y quiero que corran por estos mega especiales que les voy a estar enseñando el día de hoy. Así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Y bueno, miren, por aquí les voy a estar mostrando todas las cosas que yo conseguí. Recuerda, igual que esto varía de tienda a tienda para que ustedes pongan bastante atención. Están estos sets de pijamas, vienen dos, aquí te dicen, y estos tienen el precio de $13.98 y ahorita las tienen por $10.81. Están caritas estas, pero vienen dos, ¿ok? No sé qué marcas son estas de aquí, pero están buenas. Quiero que vean esto de aquí. Estos productos son productos de los hoodies, ¿ok? $7.81 y vienen dos. Piezas. Mira, ma, estoy aquí ahorita con mi ma porque vamos a comprar algunas cositas para mandar a Ecuador. $7.81, dos, miren. ¿Se acuerda de esta marca? Sí. Y mire, y tiene, y este, y trae la camiseta, o sea, se llama así. Qué baratísimo, o sea, te salen $3.50 cada pieza. Miren, ahí está. ¿Saben qué vamos a hacer? Les voy a poner el código de barras porque sí pueden ustedes meterse a la aplicación de Sam's Club y escanear. Supuestamente están, están de $54 dólares es el precio de estas. Entonces, aquí abajo en la caja de información, yo te voy a dejar un link para que tú puedas, este, para que tú puedas canjear tu tarjeta de Sam's Club tan solo por el precio de $24 dólares, que es la mitad del precio. Ahora, miren, estas de aquí, muéstrales estas. Miren, estas son Levi's, Levi's. Dos, vienen diferentes colores, encontramos aquí. Esta es una roja y la otra es ploma. Estas, el precio, $5.81. Básicamente que $2 dólares, ahí está, avaluadas, en $36 dólares. $5.81, ponle $2 dólares a... Ponle ya, sí, $3 dólares ya para decir que son $6. Está esta y están estas otras del color. Les voy a poner el código de barras de esas, como les digo. Y mira, viene esa y gírenle acá. Mira, estas también están por ese mismo precio. O sea, la verdad que sí están, ajá, $36 dólares y están ahí está el precio, miren. $5.81. $5.81. Están bien bonitas, bien, bien, bien bonitas. Y acá, en este lado yo conseguí, bueno, esta no es de aquí, no sé por qué anda aquí esta. Mira, mira, esta mami, $7 dólares. $7 dólares, son carters, carters. Estas son dos, precio de $7.81, ahí está. Y mira, la oferta te dice aquí, luego un día voy a venir aquí a Sam's y les voy a indicar, les voy a enseñar cómo leer estas etiquetas de aquí. Y les voy a enseñar a leer las etiquetas de Costco también, porque ya tengo una persona que me indicó cómo hacerlos. $5 dólares han estado estas. No, esas, ¿en cuánto están? $7.83. Mira esa, $7.80. Bájale un poquito más porque no sé, eso ahí. Mira, ¿cuánto? $7.80. $7.80, mira. Y esta está de acá también, $7.81. Estas de acá también. Todo esto... Mira esta, $12 meses. Es que esas también son carters. Mira, $7.81. O sea, todito esto, $7.81. No, no, no. Imagínate, poder enviar esto al país de uno es increíble. O sea, es increíble, increíble, increíble. O sea, vienen dos trajes y el precio es $7.81. Chicas, oh my gosh. Esto está de locura, de infarto. O sea, definitivamente para aprovecharlo. Este es el área de aquí. En el área de acá hay más cosas. Bueno, de estas ya se llevaron porque fíjate en este. Estas están por el precio de $4.81 menos 6. Igual, es el mismo código. Por eso les digo, esto va a estar en la gran mayoría de las tiendas de Sam's. Pero para esto uno necesita, miren estas. O sea, no, está de locos. Pero para esto usted necesita tener la membresía. Ya le dije que puede sacar la membresía. No paguen precio regular. Miren, ahí está. Este es el código que termina en S. Esto significa que son productos que ya no van a regresar. Como les digo, por eso les cuento que es en un video súper aparte. Porque estos videos casi la gente no les pone atención. Entonces uno sí le da como que invierte uno muchísimo tiempo haciendo esa clase de videos. Y da pena porque a veces no los ponen mucha atención. Mira, este de aquí es un set de libros. Vienen los libros, viene para colorear pre-school. Y estos están por el precio de 19 dólares. El precio regular es 36 dólares. O sea, es un descuentazo. Descuentazo. Hay muchas personas que les encanta regalarles libros y cosas así a sus niños. Entonces está bien. Este no tiene tanto descuento, no. Tiene tanto descuento, mira. O sea, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. En el área de acá de personas adultas también hay descuentos. Pero hay una mesa gigante de ofertas aquí. Entonces obviamente se las voy a enseñar. Pero en el área de adultos también hay. Ok. Carters everywhere por todas partes con descuento. O sea, todo esto me da algo a mí. 6 dólares con 81 centavos. Estos de niña, no sé por qué los de niña están más económicos. Pero ahí se los dejo saber. Estos otros de acá también. Bien, les voy a ir mostrando. Se me está pasando dejarles el código de barras, que es este. Ya les voy a poner el del rosita en caso de que es que a veces no encuentran. Ahí está, mira. ¿Sí ves? Ok. Déjame ahorita te muestro este otro de acá, que también está en descuento. Buenísimo. Y vamos para el área de acá de los niños, porque les digo que este está en toda la mesa. Y este está en 7. Ya les mostré los otros de allá también. Sí, ahí está. Este creo que alguien lo abrió, mira. Para verlo cómo es. O estos son otros, no. Este es otro. Pues alguien lo abrió. Mejor no lo cojo, porque después vayan a decir que fui yo. De dos años. Ay, perdón, mi chica. 7.81 también. Todos estos están por el mismo precio. Sí, ahí está. Este de acá también. Ok. Y este es el azul. Creo que este también está ahí. Este para cuatro años. Hay que buscar así como para los más grandecitos. De la casa. Encontré este. Que es para ir sentado. Está súper bueno este, pero. Pues bueno, mira. Este acá. Está por el precio regular. De 199. Dice que es para 12 años y más. Está en 119. Y mira. Este tiene la letra C. Ok. Espérame. Voy a ver si la señora. Necesita ayuda. Ay no. Yo lo voy a poner allá abajo. Buenísimo. 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 Este de aquí también. Vamos a buscar el código. Aquí está el zip. El código postal. No el código postal. Que digo. El código de barras. De este de aquí. Y quiero que revises este de acá. Mira. Gracias. Ok. Ok. Mira. Este de acá también está en oferta. Yo lo tengo en mi casa. Todavía. Este todavía. para poderlo llevar este aquí te dice take 1, uno de estos mira, tiene la letra C de descuento, una vez más suscríbete y que yo te voy a enseñar los secretos de aquí de la tienda de Sam's pero hay que tener paciencia y este de aquí es una chimenea, bueno no es una chimenea es esa para ponerle como ahí está, mira por aquí te sientas y todo está bien padre pero está bien pequeñita, esta también tiene el precio de 151.1 hay algunas cosas que ya están en descuento pero pues bueno ahorita me interesa que ustedes vengan por la ropa y se den una vuelta para que puedan aprovechar hay unas cosas que a mi si se me hace súper súper extraño que estén ahorita en descuento porque este pues apenas y estamos empezando esta etapa del verano y hay cosas como un montón de estas pero voy a estar muy pendiente para poderles compartir a ustedes todos estos especiales y todas estas ofertas en clearance así que bueno mis chicas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima